¿Qué va a hacer el partido para el castín? ¿Qué va a someterlo a vos? Preguntas, ¿eh? Lo psicológico más que tópico ya ha sido más real que nunca. Lo ha sido... Podría haber pitado un poquito antes. Pero bueno, todo así, hasta que... Y el final de la primera parte o la segunda dura el partido. Nos ha faltado... En la primera parte hemos hecho un gran trabajo defensivo, hemos estado muy bien, prácticamente no hemos concedido ocasiones. Alguna ocasión que han tenido ha sido más, a lo mejor, una pérdida nuestra o no está bien situado. Y quitando el gol en el córne. Te vas al descanso, pero bueno, empieza la segunda parte, hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos que competir en todos los campos, todos los minutos, hasta el final del partido. E incluso hasta con uno menos al final hemos estado ahí intentándolo. Pero bueno, esto es el fútbol. A seguir trabajando que con el trabajo este, pues lo más normal que no pierda, tanto para dar de elaborado, que no hayan desbordado y eso ha habido... Tampoco hemos estado, ya lo digo, defensivamente es para darle una buena una semana más a los jugadores porque el trabajo que hacen es increíble. Está tan bien ordenado en un campo tan grande que o está muy bien o espacio hay sí o sí. Y lo único, dos detallitos, dos balones parados, da coraje porque, hombre, un equipo como la de Cira, que es de los favoritos de campeón, que te gane a balón parado, hemos hecho muchas cosas bien para perder en el balón parado, pero bueno, también se ganan los goles dos, valen todo igual, sea como sea. Claro, estaba un poco, le estaba costando entre el partido y ya te pone con 1-0, ya sale todo más rodado. Pero bueno, dinámica, hay veces que parece que está muerto y pasa algo y revive, eso es así. Sabíamos que si conforme fuesen pasando los minutos quizás eso se iba a notar. Ya te digo, no hubiésemos ido al descanso, 0-0, la segunda parte hubiese, los minutos, para ellos a lo mejor se hubiesen pasado más rápido y el partido empezó y en la grada había como un murmullo y eso nos podía haber beneficiado, pero el fútbol así, ha metido, bueno. Nosotros siempre, en todos los campos, nosotros no podemos bajar los brazos ni un segundo. El día que nosotros bajemos un momento los brazos, cualquier equipo nos pasa por lo alto, pero nosotros esa identidad no la podemos perder, estemos en el campo que estemos, sea el rival que sea y el ser resultado como esté. Si vamos perdiendo de 5 hay que seguir apretando y dándolo todo, ¿qué hay que hacer? Si te metes uno, ya está más cerca de recortar distancia. Hay que darlo todo hasta el final, tengamos uno menos, sea la circunstancia que sea. Por eso te digo que a los jugadores, hombre, da cosas porque hacen un esfuerzo increíble y otra semana que no sumas, pero esa es la línea de trabajo y la que hay que seguir. La liga está muy volada. La liga está muy volada. Esa dinámica. Es decir, la verdad que tiene una plantilla nombre por nombre que es de lo mejor que hay en la categoría y yo creo, hombre, va a estar arriba. Conforme vayan consiguiendo más resultados, ganen más en confianza, ganen un poco más en juego e irá todo mucho menos. A vosotros. Que vaya bien.